Bueno, en este aniversario un saludo grande a toda la gente de Colo Colo en su 88 aniversario, que la pasen muy bien y que sigan apoyando. Un abrazo, chau chau. Quisiera mandarle un saludo muy cordial a quien ha sido muy importante en mi vida. Mi nombre es Luis Chupetor Mazaban, toda una vida en Colo Colo y quiero a mi querido equipo mandar un saludo y que de estos 88 años sigan siendo muchos más porque es el equipo que lo hace feliz a todos. No tan solo a los jugadores, sino al Colo Colino en general. Un abrazo y un muy feliz cumpleaños a mi Colo Colo querido. Hola, soy Sebastián Toro. Le mando un saludo a Colo Colo en sus 88 años.